Hola amigas, hola amigos, mi nombre es Gabriel Pedernera. El video de hoy es completamente distinto. Una vez fui a grabar a un estudio en mis primeros años en Córdoba. De hecho fue la primera vez que entré a un estudio. Y estaba, bueno, armando mi batería y estaba como muy nervioso por la situación. Como uno está generalmente cuando va a grabar por primera vez. Terminé de armar mi batería, me dieron un auricular, me dijeron bueno, ponete este auricular, acabas de escuchar todo el resto del grupo y demás. Y el chico me hizo una pregunta y me dijo, ¿a qué tempo, a qué velocidad pongo el click? Y yo dije, ¿el click? Es hora de hablar sobre esta bendita, en algunos casos maldita, herramienta. Para mí el click ha sido muy importante. Yo fui como muy fundamentalista durante mucho tiempo de usar, de hacer todo con click. De tocar los shows en vivo con click, de hacer todas las grabaciones con click. Para quienes no saben el click o el metrónomo, es una marca, es como un reloj que te va diciendo cuál es el tiempo de la canción. Es muy común escucharlo con el sonido de un cencerrito o con el sonido de un aro tipo side stick o con algún, cualquier sonido molesto, es muy molesto. Pero nos hemos de alguna manera acostumbrado. En mi caso, creciendo, como siempre digo, en los 90, empezando a practicar, empezando a tocar, uno tenía que practicar con el metrónomo. Cuando uno tocaba con un grupo, bueno, tenía que tocar con el metrónomo. Y es como que se hacía un hábito. Y a la hora de grabar o a la hora de concretar algún proyecto de ese tipo, sí o sí era con metrónomo. No existía la posibilidad de que no se haga con metrónomo. Por lo menos en mi caso, sí o sí era con metrónomo. Después, más de grande, fui descubriendo proyectos o grupos en los que no se usaba. Y yo decía, pero ¿por qué no usan? Y hasta he tenido muchos como enfrentamientos, entre comillas, con colegas o con productores. Decir, pero ¿cómo no vas a usar? ¿Por qué no vas a usar click? No, porque, o sea, para que todo esté más parejo, para que todo esté en grilla, como se dice, para que todo esté prolijito, para que todo esté así cuadradito, hermoso. Y de golpe me pasa que ahora soy más grande. Cumplí 38 años, hace un par de semanas. Y me canse. Siento que ha llegado otro momento en mi vida y estoy en un momento en el que siento que el click resta más de lo que suma. Hace poco me encontré en una grabación, en un proyecto, grabando todos en vivo. A mí me gusta mucho grabar en vivo, con la banda completa. Y eso me sirvió para reforzar una vez más esta teoría que tengo en la actualidad. Uno puede cambiar de opinión también. Capaz más adelante cambio de opinión, como lo he hecho en el pasado. Pero quiero contar mi experiencia porque... Primero porque no conozco otra, digamos, más que la mía propia. No es por una cuestión de hacer autorreferencias, sino porque... Para que habla de la opinión de otra gente, solamente tengo la mía. Yo creo que está bueno cambiar de opinión, punto número uno. Punto número dos, está bueno ser medidos con los conceptos o con los fundamentalismos que a veces tenemos. Yo nunca voy a escuchar cumbia. Yo nunca voy a grabar sin click. Yo nunca voy a grabar con baterías de tan marca. Yo nunca voy a tocar con una persona que use tal guitarra. Yo nunca voy a tocar con alguien que toque con un piano blanco. Son todos como pequeños fundamentalismos que me parece que nos restan a la larga. Quizás este video es para decirnos, para decirte, para decirme que no seamos tan duros, que no seamos tan conservadores con algunas cosas, con algunas opiniones. Vengo hace varios días, te diría hasta hace varias semanas, recordando una charla que tuve con un baterista, con un colega, que luego le perdí el rastro, cordobés, que tocaba en un grupo muy muy bueno. Y él me decía que él no concebía usar el click. Que él decía que a él le gustaba mucho grabar y tocar sin click. Y que la música vaya fluyendo, que el tempo vaya como fluyendo. E inclusive, él me decía que por ahí agarraba grabaciones de él y las comparaba contra un click. Y estaban bastante bien. Y yo le decía, pero escúchame, si tus grabaciones están bastante bien comparadas a un click, ¿por qué no usar un click? Y te ahorras el trabajo de tener que compararlas. Ya sabes que siempre va a estar bien. Y él me decía, para mí en ese momento estaba loco y ahora puedo decir que tenía muchísima razón. Me encantaría volver a encontrarlo para decirle que tenía razón. Y él me decía, no, no, lo que pasa es que si yo me pongo el click, me estoy poniendo un freno, me estoy poniendo una cápsula. No estoy dejando que el tempo de alguna manera fluya, que nuestros sentimientos fluyan. Porque el tempo es una herramienta más de expresión. El tempo es una herramienta de expresión. Entonces por ahí nos perdemos de una dinámica más. Podemos tocar más bajito, podemos tocar más fuerte, podemos tocar más lento, podemos tocar más rápido, podemos tocar así, podemos tocar asá. El tempo es definitivamente una herramienta de expresión. De hecho, si escuchás canciones, por ejemplo, te puedo nombrar September, The Earth, Wind & Fire. Es una canción que obviamente no está grabada con click. A todo esto tenemos que recordar un dato histórico. Perdónenme que me acuerdo, recién ahora lo tendría que haber dicho antes. Pero un dato histórico es que la música jamás se grabó con metrónomo. Esto empezó como quizá en los 80 o en los 70 o en los 80 o con la música disco o con el uso de determinadas máquinas que nos marcaban un tempo. Puede ser un 808, puede ser un sintetizador, puede ser una máquina a la que nosotros seguimos para que nos marque ese tempo. Con el advenimiento de la música un poquito más bailable, digamos, se empezaron a usar este tipo de aparatos y bueno, después quedó, bueno, no, para que coincida la programación del sinte, para que coincida la programación de esto, del otro, bueno, usamos click. Y ya quedó en usar click, usar click, usar click. Y ahora no tenemos idea por qué usamos click. De golpe, año 2024 hay discos de jazz que se están grabando con click. Entonces creo que fue como una joda y quedó, como decimos en Argentina, ¿no? Y siento que efectivamente nos estamos perdiendo de algo. A mí me está pasando, cada vez que tocamos en vivo, cada vez que toco en vivo, cada vez que tengo la chance de poder interactuar con otra persona, el tiempo va fluyendo de alguna manera. No significa que se vaya moviendo, pero sí, el ritmo no es algo cuadrado y estático. Nada en una partitura que uno escribe es cuadrado y estático. Fíjate que hay marcas en las partituras de las obras clásicas, quizá del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, hay marcas, las cosas se marcan más allá de lo que está en la partitura. Porque en la partitura puede haber cuatro negras en el LA. Pero eso no significa que tenemos que tocar tan, 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 tan. Entonces podemos tocarlo de distintas maneras, podemos tocarlo más rápido, más lento, podemos ir hacia adelante, en determinada parte de la obra nos podemos adelantar un poco, en determinada parte nos podemos ir para atrás. En determinada parte tocamos todo fuertísimo, en determinada parte tocamos todo más lento. Si ustedes se fijan y analizan, que yo a veces lo hago cuando hago los análisis de canciones, los saltos de tempo que hay en las canciones, por ejemplo, September, The Earth, Wind & Fire, como les nombré recién. Si vos te fijás, hacia el final hay un salto de tempo enorme, gigante y está hermoso, está buenísimo que sea así. Nunca había nadie que vaya a la disquería y devuelve el disco porque el disco no estaba grabado con click. Entonces, esto es como una especie de vuelta, terapia. Yo les digo a ustedes algo que me digo a mí mismo. No seamos tan duros, no seamos tan fundamentalistas, tan conservadores con las cosas. No hace falta usar click todo el tiempo. Tampoco hace falta no usarlo todo el tiempo. Podemos usarlo en algún momento. Pero las cosas pueden ir variando, las cosas pueden ir cambiando. Hace falta escuchar. Hace falta primero escuchar la música. Veo, me pasan muchos proyectos, inclusive yo lo he hecho mucho. Primero ponemos el click y después ponemos todo el resto. La verdad que, sobre todo cuando se habla de grupos, sobre todo cuando hablamos de mucha gente tocando junta, está bueno que esa energía fluya. Lo mismo que la grabación en vivo. La grabación en vivo no es por una cuestión de hacernos los cancheros y subir una foto a Instagram. Ah, mirá, estoy grabando en vivo. La grabación en vivo es porque de verdad es importante mirarse. Importante saber que el otro está al lado. A uno energéticamente le hace bien saber que hay otra persona al lado, que está en la misma que uno. Está tocando, está abriendo su corazón, se está exponiendo a algo fuerte. Es muy fuerte grabar. Entonces saber que tenés a dos, tres más, ¿viste? Al lado tuyo, ¿eh? Siempre hace bien. Nadie se siente juzgado, todos nos sentimos mejor, podemos fluir mejor, nos reímos. Estamos juntos, estamos juntos en algo. Hay algo muy poderoso que tiene la música, que es esto de la unión. Estamos juntos con un objetivo. Estamos juntos para algo. Y eso es reimportante. Entonces, a veces poner un clic es matar un clima, ¿viste? Y logramos ponernos más nerviosos todavía. Yo pienso en muchas grabaciones que he hecho en el pasado y digo, era innecesario, no hacía falta. Bueno, fue parte del proceso y todo eso me hizo quien yo soy hoy. O sea que no tengo quejas con respecto al pasado, pero sí de acá en más. Quiero yo tratar de ser más libre, menos conservador, con menos reglas. Dejar que fluyan las cosas, dejar que fluya la música y dejar que fluya el tempo también. No sé si tengo mucho más para agregar. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Muchísimas gracias por ver los videos, por suscribirte. Me hace muy feliz poder darle vida a este canal. Me hace muy feliz hacer el análisis de canciones. Me hace muy feliz hablar de los referentes, de mis referentes. También me hace muy feliz poder compartir cosas como esta, que por ahí son random, que por ahí no tienen que ver con nada, pero bueno, por ahí te resonó algo de todo esto que dije y capaz te sirva para en algún momento. No para hoy, capaz para mañana o capaz te sirvió en algún momento de tu vida escuchar esto que estás escuchando hoy y mañana te vas a acordar y vas a decir ah, qué bueno que vi ese video. Muchas gracias por suscribirte al canal y todas esas cosas que decimos al final de los videos. Nos vemos la próxima.